En el pliego de papel vamos a colocar dos líneas, una línea vertical y una línea horizontal. En el cruce de las líneas vamos a colocar un punto en el cual vamos a colocar las medidas que tenemos acá. Tenemos un cuadrado de 18 por 18 centímetros colocando un centímetro como margen de costura. Este es el doblez de la tela y tenemos los dos cuadrados de tela, las dos franjas. Estamos trabajando con la cuarta parte. Estas franjas van a tener, para la blusa van a tener una franja posterior de 15 por 19 centímetros y unos tiros de 25 por 8. Vamos a cortar cuatro. Para realizar el cubre pañal vamos a trazar también una línea vertical utilizando esta parte, colocando un punto y hacia adentro 15 centímetros. Bajamos 10 centímetros como lo indica la flechita. De este punto inicial hacia abajo vamos a colocar 18 centímetros, hacia adentro 5 centímetros, bajamos 4 y 5 de este otro lado colocando un punto, luego uniéndolo con este punto y este para la parte delantera con una curva, trazamos línea. Este bello cubre pañal va a tener una franja de 15 por 22 centímetros. Vamos a comenzar, ya lo tenemos previamente cortado. Te muestro, este es el cubre pañal, fíjate, la más pequeña es la parte delantera, está cortada igual, tú también te puedes guiar por estas medidas para que te quede igual. Y esta es la parte trasera. Ya lo tenemos, también tenemos una franja. Acá la tenemos. Esta franja que tenemos acá la cortamos un poco más ancha, la modelo lo exigía que sea más ancha para que le quede más dulce acá en esta parte que le vamos a colocar así. Fíjate, lo colocamos un poco más largo, 22 centímetros. Dicho esto, vamos a comenzar realizando el top que tenemos acá. Por acá lo tenemos previamente cortado, fíjate. Este es el doblez de la tela, estas son las partes, los bordes que están abiertos. Está igualita. Y le vamos a colocar también esta franja que tenemos acá. Acá están las medidas. Vamos a comenzar uniendo esta parte, pasando costura. Vamos a hacerlo así. Colocamos la parte principal hacia adentro, así. La extendemos así derechita, en una superficie plana. Y pasamos costura por ambos lados, también en la franja que le vamos a colocar. Tiene una sola costura, la colocamos la parte principal hacia adentro y pasamos costura. Colocamos la costura por los laterales, nos queda así. También lo hicimos en la franja única costura con zig-zag, en una franja larga. Y la vamos a dejar hacer así. Vamos a colocar esta parte al derecho. La franja también. Y la vamos a colocar así. Vamos a dejar la costura de la franja por un lado. Eso es. Está del mismo tamaño. Eso es. Ahora la vamos a realizar una costurita por acá. Y un ruedo en la parte del farolago. Doblando un centímetro, luego otro. Realizaremos el ruedo. Acá en la parte superior, después de colocarla así derechita y la costura, vamos a colocar una cinta elástica. Por acá la tenemos. Acá tenemos la cinta elástica. La cinta elástica tiene medida de 45 centímetros. Esta cinta elástica la vamos a unir así. Colocamos una costura. coldando hasta que no se sentén. marcando hasta que no se senten apciuche. Vamos a hacer el ruedo. Comemos en el ruedo del barco. Vamos a hacer un pequeño barco. Colocamos la costura por el borde con un zig zag, también lo hicimos acá en la parte baja, doblamos medio centímetro, luego doblamos otro y pasamos costura para hacer así el ruedo. Aprovechamos y tomamos también el ruedo en la parte baja. Ahora vamos a doblar hacia adentro un centímetro calculando el ancho de la elástica que le vamos a colocar acá. Le vamos a colocar esta elástica, esta elástica tiene de ancho aproximadamente un centímetro con tres puntitos y de largo tiene 43 centímetros. Es la misma medida que vamos a colocar acá en la parte baja. Tenemos dos para colocarla de este lado y la otra acá. Entonces vamos a doblar desde una esquinita, vamos a empezar. Colocamos la elástica, eso es, y vamos a pasar una costura por acá. Sin tocar la elástica. La elástica la vamos a unir así. Vamos a realizar una costurita. Del mismo modo lo vamos a hacer en la parte debajo también, colocando la cinta elástica así. La colocamos y pasamos costura por todo el contorno. Colocamos la cinta elástica en el borde del cuello, también en la parte baja. Lo hicimos así. Colocamos la cinta elástica en forma de aro, la colocamos acá, bajamos, pasamos costura por el contorno utilizando la costura recta sin tocar la elástica. Nos queda así, de esta manera. Muy bonito. Ahora acá en la parte superior vamos a colocarle unos tirantes y por acá ya lo tenemos previamente cortados. Tenemos cortados cuatro tirantes. Las medidas de estos tirantes se encuentran en la guía. Tú lo puedes hacer más cortos, más largos y colocamos la costura. Colocamos la parte principal de cara hacia adentro, pasando costura por el borde cerrando, cerrando la punta, pasando costura hasta llegar acá. Dejamos esta parte abierta para bordear. Luego le realizaremos unos pespuntes por la parte de afuera. Vamos a pasar la costura por estos tirantes. por acá tenemos ya los cuatro litoncitos que le vamos a colocar como tirantes a nuestro top. Realizamos la postura, cerramos esta parte, luego volteamos y realizamos un pespunte por todo el orillo a cada listoncito. Ahora lo vamos a colocar así. Vamos a colocarlo así, midiendo aproximadamente tres deditos de acá y tres deditos de acá. Para colocarlos, esta parte que está abierta, la colocamos acá. La colocamos acá y colocamos la misma medida hacia atrás. Eso es. De este lado también vamos a hacer lo mismo, medimos tres deditos y colocamos. Y colocamos el otro. Pasamos una costura por cada tirante. Colocamos los tirantes, fíjate cómo nos quedó. Doblamos la punta y pasamos costura, dejando tres centímetros aproximadamente de este lado, de lado a lado. La parte trasera y la parte delantera. Y acá vamos a hacer, después de 12 centímetros, vamos a medir 12 centímetros así. Y a partir de 12 centímetros vamos a hacer un nudo, que será el hombro. Eso es. Y realizamos un lacito. Este bello top lo puedes realizar en cualquier otro tipo de estampado o color. Este es algodón rojo. Vamos a medir también 12 centímetros, realizando así el nudo y un lacito. Este bello top lo vamos a combinar con un short. Fíjate. Por acá tenemos ya el short previamente cortado con su patrón. Por acá lo tenemos. Es prácticamente un cubre pañal, el cual le vamos a colocar una franja de 15 centímetros por 22 centímetros en la parte de arriba. Acá lo tenemos. Para realizar este cubre pañal vamos a trazar en plego de papel una línea vertical y una línea horizontal con un punto en el cruce de las líneas. Hacia abajo vamos a colocar 18 centímetros, hacia adentro 5. Luego de este punto vamos a colocar 4, 5 hacia adentro colocando un punto. Y en la parte de adentro, de este punto hacia adentro, 15 centímetros. Colocamos un puntito, hacia abajo 10, colocando un puntito y uniéndolo con el punto que tenemos acá en la parte inferior. Este punto lo vamos a unir con una línea curva, así. Este es el doble de la tela y es muy fácil amiga. Te invito a que sigas nuestro paso a paso y tú también lo puedas realizar. Por acá lo tenemos ya previamente cortado, fíjate. Esta parte más corta es la parte delantera. Acá la tenemos, fíjate. También tenemos la parte trasera. Tenemos ambas y ahora sí vamos a pasar costura. Vamos a hacerlo comenzando por la parte inferior. Colocamos las partes principales de cara hacia adentro y pasamos una costura realizando también un zigzag en el borde. Colocamos la costura, también realizamos un zigzag. Ahora en la parte de la entrepierna vamos a colocar una cinta elástica. Acá tenemos una y con esta vamos a obtener las dos partes. Esta tiene medidas de 40 centímetros aproximadamente. Si acá está, estaba previamente cortada, 40 centímetros. Vamos a doblarla. De esta manera nos queda una y una. De 20 centímetros cada una. Eso es. Ahora la vamos a colocar así. Vamos a colocarla en el borde, por el orillo. Vamos a colocarla con un zigzag halando la elástica hasta llegar al otro extremo. En ambas piernas. Vamos a colocarla en el borde. Vamos a ponerla en el borde. Vamos a ponerla en el borde. Colocamos la gente elástica en el borde de la entrepierna con un zigzag, luego bajamos y realizamos una costura recta y nos queda así, de esta manera, en ambas piernas. Ahora vamos a realizar la costura por los laterales, así. La colocamos derechita y pasamos una costura, realizamos un zigzag también de este otro lado, cortando el sobrante del elástico. Pasamos la costura por los laterales, realizando también un zigzag por el borde. Y queda así. De esta manera. Ahora acá en la parte superior vamos a colocar una franja de tela. Esta franja de tela la tenemos en la guía, las medidas. Te recuerdo, amiga, que estamos trabajando con la cuarta parte. Es decir, esta franja de tela la doblamos en cuatro partes. Que nos queda de esta manera 22 y así 15, como está en la guía. Vamos a colocarle única costura con la parte principal hacia adentro. La colocamos así derechita y pasamos costura también un zigzag. Realizaremos también en la parte baja un ruedito, doblando un centímetro, otro hacia adentro y pasando costura. Acá en la parte superior vamos a colocar una costura alta para luego alar el hilo. Y ya está. Tocamos la única postura a la franja y realizamos un zig zag. En el orillo, en la parte baja, colocamos un ruedo. No queda así. Acá en la parte superior realizamos una postura alta y alamos el hilo. Realizamos este ruche alando el hilo, colocando la misma cantidad o tamaño del cubre pañal. Así. Ahora lo vamos a colocar acá. Lo vamos a hacer así. Así al derecho. Vamos a dejar la única postura de lado. Así, la colocamos así, la postura de lado y la postura del cubre pañal. Así. Y le colocamos una postura para fijarla al cubre pañal. Colocamos la franja de tela realizándole primero unos ruches, colocándola acá, realizando la postura y un zig zag para sostenerla. Lo vamos a hacer así. Y ahora le vamos a colocar en esta parte de la cintura otra franja de tela. Vamos a cortar este hilo que tenemos por acá. del mismo tamaño que acá. Esta franja de tela tiene el mismo tamaño, dejando un centímetro para la costura y de ancho tiene, hasta que tenemos acá, siete centímetros. Y vamos a colocar así, única costura, un centímetro, realizamos un zig zag y colocamos dentro de ella la cinta elástica. Esta tiene 43 centímetros, tiene 43 centímetros y también le vamos a colocar una costura, colocamos la costura, única costura, la tenemos así. También colocamos la costura en la cinta elástica y la vamos a colocar así, la dejamos dentro, atrapada y vamos a pasar una costura sin tocar la cinta elástica por todo el contorno. Acá tenemos la elástica ya atrapada en la franja de tela, realizamos una costura. Ahora la vamos a colocar acá, en nuestro cubrepañal, vamos a hacerlo así, vamos a dejar la parte hacia adentro, todo, colocamos nuestra franja con elástica. Vamos a buscar la costura, buscamos la costura de lado, acá la tenemos y la colocamos así, juntita las dos y vamos a pasar la costura por todo el contorno. Realizamos también un zig zag. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos la costura de la cinta elástica, acá, fíjate cómo nos queda, nos queda muy bonito, realizamos también un zig zag. Recuerda amiga que tú también lo puedes realizar en cualquier tipo de estampado. Ahora vamos a combinarlo con el toque que hicimos anteriormente, sí, fíjate, muy bonita la combinación, tú también puedes jugar con los colores. Ahora, para realizar este bello conjunto, aquí tenemos el patrón, fíjate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!